Ya no puedo más Vivo tres días sin soñar Cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien ¿Quién ha hablado? No sé si estoy tan bien Si yo soy un poco Solo yo lo sé Tengo un poco de miedo Al analizar Si pudiera Devolver un tiempo Algún momento Ser sincero para mí Lo que nunca pude creer Tal vez Es que me ha pasado algo Que me han puesto a comprender Tal vez Es que la tengo demostrado Que no quiero otra mujer Tal vez Aunque sea demasiado tarde Y no pretendas escucharme Tengo que decir Que un Mesías muy feliz Que si me quiera darme vueltas A la guerra Una y otra vez Yo buscaré a ver a mí Con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si me quiera darme Tengo un poco poco de tiempo Para comprender Si mi vida ya no la siento Que el color se vuelve a hablar Niño Y si La visión se ve Y se ciego En todos los momentos Los que tenía que verte aquí Yo no puedo más Tengo tres días sin soñar Yo cuatro noches sin cantar Un buen tiempo Sin nadie Que quiera hablar No sé si estoy tan bien Así que son ojos Solo y no lo sé Pero hay un poco de miedo Para analizar Si me quiera darme vueltas A la guerra Una y otra vez Yo buscaré a ver a mí Con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si me quiera darme Tengo un poco de tiempo Para comprender Que si me quiera darme Ya no la siento Que el color se vuelve a hablar Muy negro Y si La abundancia Y se ciego en todos los momentos Y los que tenía que verte aquí Si me quiera darme vueltas A la guerra Una y otra vez Yo buscaré a ver a ti Con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si me quiera darme Tengo un poco de tiempo Para comprender Que si Tu vida ya no la siento Y el color se vuelve a hablar Y el negro Y si La distancia De su efecto Los momentos Los que tengan que verte aquí Y la que te va a hablar El color se vuelve a hablar Y la que te va a hablar Gracias por ver el video.